En esta presentación hablaré sobre el robot MiArm, un robot de bajo coste de 3 grados de libertad con una pinza. En concreto, en este vídeo explicaré cómo emular el robot MiArm en Coppelia SIM. Los objetivos de la presentación son, por un lado, explicaros cómo emular los movimientos del robot en Coppelia SIM, estando el programa principal que controla los movimientos del robot implementado en un Arduino. Se trata, por tanto, de mostraros un ejemplo de programación de Arduino que, en vez de mover el robot real, lo que hace es enviar unos mensajes por el puerto serie que Coppelia SIM recoge para emular el mismo comportamiento que el robot real. Para emular el robot, tan solo necesitamos tener conectado al PC el microcontrolador con el cable USB. En este caso, utilizaré un Arduino Nano, si bien cualquier otro microcontrolador os debería valer. Solo necesita, o sea, no se necesita ninguna electrónica adicional porque los comandos de movimiento de los servos se enviarán por el puerto serie. Para poder indicar al simulador Coppelia SIM la posición de los servos del robot, debemos de mandar esta información por el puerto serie, con lo que necesitaremos definir un protocolo de comunicación que especifique el mensaje enviar. Una opción sencilla sería, por ejemplo, enviar la letra S, que significa S de servo, junto con el pin al que esté conectado. Después, utilizaríamos el separador, por ejemplo, dos puntos para indicar seguidamente el ángulo del servo al que queremos que se mueva. Y finalizaríamos cada uno de los mensajes con el carácter punto y coma. Debemos enviar un mensaje diferente para cada servo, para así poder incluirlos todos. Incluyendo los carácteres de retorno de carro y de línea nueva. Si mostramos los mensajes por la consola de Arduino IDE, deberíamos ver lo que muestro aquí en el ejemplo. En la parte del código de Arduino debemos implementar el siguiente código que nos permita enviar los mensajes de los servos y al mismo tiempo mover los servos reales en caso de querer probar una vez validado el código el robot real. Por este motivo, si Robot Emulation está definido, utilizaremos el robot emulado en Copilesim. Mientras que si no está definido, utilizaremos los servos del robot real. En la parte de la derecha os proporciono el código para crear el tipo de datos que contiene la información genérica para poder mover un servo del robot. En concreto, debemos proporcionar la información como el pin al que está conectado, un offset del ángulo de corrección en caso de que tengamos errores en el ensamblado y las posiciones mínima y máxima en grados. En la parte de la izquierda os muestro un código de cómo implementar las funciones WriteServo y DetachServo y que las utilizaremos en caso de, principalmente, de querer mover el robot real. Si bien la función WriteServo incluye la opción de poder detectar si la directiva Robot Emulation está definida o no y, en este caso, lo que hará será o mover el servo real o enviar una serie de comandos serie. Una vez hemos definido las funciones anteriores y el tipo de datos RobotServoT, entonces estamos en disposición de crear un ejemplo en el que el robot debe alcanzar varias configuraciones y después volver a la configuración inicio, realizando una espera en cada una de estas configuraciones, combinando las funciones WriteServo y Delay para realizar la espera. Una vez alcanzada la última configuración y realizado el tiempo de espera, desactivaremos los servos con la función DetachServo. Fijaos que la variable RobotServos ha sido definida de forma diferente si estamos utilizando el robot real o el robot emulado. El motivo es que en el robot emulado los pines representan directamente el número de articulación, es decir, 1, 2 y 3, que son las que controlaremos, y no tiene offset de calibración, mientras que el robot real sí que podría tener estos offset de calibración y, por tanto, necesitar un ajuste de este ángulo. El manejo del puerto serie en CopeleSim es bastante sencillo. Debemos usar la función SimSerialOpen para abrir un puerto dentro de la función CiscoLimit, siendo el primer argumento el nombre del puerto serie. En Windows es el puerto como, mientras que en Linux y en MacOS normalmente utilizaremos los puertos TTI, junto con el número del puerto. El segundo argumento es la velocidad de comunicación, que la he fijado a 115.200 baudios. En la función CiscoLCleanup llamaremos a la función SimSerialClose para cerrar el puerto una vez hemos acabado con la simulación. En la función CiscoLActuation estaremos continuamente leyendo toda la información que llegue por el puerto serie. En concreto, cada vez que detectamos que el carácter punto y coma, leeremos la información disponible del puerto serie con la función SimSerialRead, que nos devuelve una cadena de texto con la información del mensaje. El mensaje se decodifica con la función parseServoData, que a continuación explicaré, y que nos devuelve una lista con las posiciones de los servos, que lógicamente utilizaremos para establecer las referencias alcanzadas por las articulaciones. Por lo tanto, el propósito de la función parseServoData es decodificar dicho mensaje de forma que obtengamos un valor numérico y que nos pueda ser de utilidad después. El argumento de la función de entrada, o el argumento de entrada de la función, es el propio mensaje, que es una cadena de texto, y que contendrá los mensajes de los diferentes servos, y que se envían normalmente seguidos uno detrás de otro. El código que muestro utiliza las funciones o utiliza funciones de manejo de cadenas de texto propias del UA, que extrae la información de interés y devuelve una lista con las posiciones de los servos de las tres primeras articulaciones en radianes. El código asume que el valor que recibimos en el pin corresponde al número de articulación del robot, con lo que debemos de configurar esto adecuadamente en Arduino, tal y como os he mencionado anteriormente. Bien, ahora pasaremos a Copelesim para mostraros un sencillo ejemplo de cómo funciona, y recordad que en la descripción del vídeo os facilito los ficheros que podéis utilizar para poder reproducir este ejemplo. Muchas gracias. Bien, pues estamos aquí en Copelesim, en el que, como podéis apreciar, tenemos el robot MIARM, y en esta simulación, bueno, pues el robot está configurado de forma que se trata de una simulación dinámica, es decir que sus eslabones son dinámicos, si accedemos aquí a las propiedades dinámicas vemos que los eslabones son dinámicos, mientras que estas geometrías no puras serían estáticas, pero eso es simplemente el aspecto, realmente el robot es dinámico, como podéis apreciar aquí en esta vista. Las articulaciones además las he configurado lógicamente en modo par-fuerza, y simplemente indicaros que en concreto la articulación 1, si accedemos a las propiedades dinámicas de la articulación, bueno, pues he limitado intencionalmente la velocidad máxima a 50 grados por segundo, en la articulación 2 he puesto 200 grados por segundo, y en la articulación 3, 200 grados por segundo. El motivo es que con esto trato de representar un comportamiento más realista del robot, de forma que, bueno, pues cuando yo le especifique un ángulo, pues el robot tarda un tiempo, gracias a esa limitación de velocidad, tarda un tiempo en poder alcanzar esa posición de referencia, ¿vale? Aquí en el código, como podéis apreciar, pues bueno, tenemos la función parseServodata, que es la que he explicado anteriormente, y que se encarga principalmente de decodificar un mensaje que le entra aquí como argumento de entrada, y devolvería un vector con las posiciones de referencia de las articulaciones. Por otro lado tenemos la función syscolinit, que lo que hace es abrir el puerto serie y obtener los manejadores de las articulaciones, ¿vale? Para que de cada una de las articulaciones de mi robot. Convenientemente, a mí personalmente me gusta imprimir este número para saber si he abierto correctamente el puerto, ¿no? Y bueno, pues simplemente aquí en el syscolactuation lo que tenemos es precisamente, pues eso, tenemos que comprobar si tenemos una información serie, si eso es así, leemos la información, la almacenamos en serial data, la mostramos por consola para poder saber lo que estamos recibiendo, y llegamos a la función partServoData para poder obtener el valor de Q. Y ya con los valores de Q, pues lo que hago es establezco las posiciones de referencia de cada una de las articulaciones y vuelvo a comprobar a ver si hay algún mensaje pendiente. Y ya para finalizar, bueno, pues aquí tendríamos la instrucción que es necesaria para cerrar el puerto serie, ¿vale? Bien, esta simulación funciona, lógicamente, gracias a que en Arduino tengo implementado un código en el que, bueno, pues estoy emulando el robot, de forma que he definido RobotEmulation, y si RobotEmulation está definido, entonces aquí en concreto estoy declarando o instanciando una variable del tipo RobotServoT con toda la información de mis servos, en concreto para la articulación 1, 2 y 3, con los límites de las articulaciones 0-180, 50-170, 20-160, ¿vale? Y con 0 de offset, que es el segundo argumento de cada uno de estos, ¿vale? Defino estas cuatro posiciones y, bueno, pues simplemente en el setup lo que hago es que abro el puerto serie, mando a cada articulación a su posición correspondiente y me espero un tiempo, ¿vale? Y al final del todo, simplemente, pues desconecto los servos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las instrucciones o las funciones que harían el envío del comando del servo en el caso de tener que estar o en el caso de controlar un robot real, ¿vale? Si en caso de que no esté definido RobotEmulation, pues entonces haríamos esto, pero ahora mismo, como tenemos RobotEmulation definido, lo que hacemos es en realidad enviar el mensaje por el puerto serie y que recibiría CoppeliaSIM, ¿vale? Y en el caso de la función DetachServo, en el caso de emular no hacemos nada. En el caso de no estar emulando, sino controlando el robot real, pues lo que tenemos que hacer es el Detach de los servos, ¿vale? Y entonces esto es algo que he explicado previamente. Vamos a pasar a la simulación, ¿vale? Aquí tenéis, fijaos que lo que tengo es simplemente es un Arduino conectado al puerto serie y si yo aprieto ahora mismo al botón Reset veréis como ahora mismo no está haciendo nada porque no está mandando ningún comando, pero en el momento que haga un Reset veréis que empezará a mandar los diferentes comandos con los tiempos de espera que he especificado, ¿vale? Voy a apretar ahora. Ha mandado la primera posición, que es la que está. Ahora ha mandado otra. Manda una tercera posición. Una cuarta y vuelve a la configuración de inicio.